Esto es como alma que lleva el diablo, remover, batir a tope con esto, con este batidor, a tope, a tope, entonces, también voy a remover ahora con la espátula, para darle un último toque, a tope. Bueno, entonces así, lo dejo ya, bueno, pues este jabón, veis, ya está hecho, a veces cuando hago más cantidad, pues tarda más, pero cuando tenemos esta consistencia así, pues ya está hecho, ya la podemos poner en el molde. Y bueno, antes se me ha olvidado deciros que, aunque tenía el crock pot, esta olla de cocción lenta eléctrica, lo tenía en temperatura alta, para los aceites, cuando he conseguido la traza, después lo he bajado a temperatura baja. Entonces, bueno, vamos a llenar los moldes. Bueno, más que dos moldes, el molde. Para este jabón voy a usar un bote igual al que antes he usado para proteger el bote de soja, porque quiero hacer jabones redondos. No me saldrán muchos, sobre todo porque es grande, pero bueno, lo engraso un poquito con aceite de almendra. Cuando dejáis moldes para vuestros jabones, si no son moldes específicos para jabones, o si no son moldes de silicona, que también va muy bien para desmoldarlos, aseguraos de que el plástico sea flexible, si usáis plástico. Este plástico es flexible, bueno, tan flexible que se me acaba de romper. Bueno, más que moldes, el molde, voy a usar un bote igual al que he usado antes para proteger el bote de cristal de soja. Uso un molde que no es específico para jabón, veis que es reciclado, reutilizado, pero me aseguro de que sea un plástico flexible. Que se pueda doblar así un poquito, porque así será más fácil de desmoldar. Pero de todas maneras, para más seguridad, lo voy a engrasar un poco con aceite de almendra en este caso. Bueno, y en este molde, que no lo vamos a llenar ni mucho menos, voy a ir desechando el jabón del crockpot al molde. Entonces, lo voy a ir llenando, así, y dándole golpes para que se vea bien, y dándole golpecitos para que no queden bolsas de aire. Así, así, periódicamente le voy dando golpecitos. La fórmula, la calculadora de jabón que usé, o la calculadora de, para hacer jabón que usé, pues decía que se obtenían unos 560 gramos de jabón. La consistencia nos ha quedado perfecta para lo que es un jabón en caliente. Porque el jabón, si este jabón se hiciera en frío, como lo verteríamos justo donde se forma la traza, así, con consistencia de natillas, pues queda muy finito, muy delicado. Y los jabones en caliente, pues quedan, veis, más groseros. Pero, de todas maneras, este, para hacer en caliente, encuentro que es bastante, bastante fino. Y que va a quedar, salvo la parte de arriba, que va a quedar más grosera, diríamos, porque luego con un pala patatas la podemos perfeccionar, o no, porque también los jabones rústicos están muy en boga. Entonces, pues así, lo llenamos. También se me había olvidado decir que la diferencia entre el jabón en frío y en caliente, es que, ya os he dicho, que el frío se tiene que esperar al menos un mes para usarlo. Pues el que es en caliente, no. Se puede usar este jabón, mañana mismo ya estará duro y listo para usar. Totalmente se ha purificado. Bueno, pues ahora, por curiosidad, quiero saber lo que pesa este jabón. Aunque, bueno, es verdad que tampoco será el peso final, porque no se ha evaporado lo que se tiene que evaporar, etc. Pero, pues quiero saber, si es verdad que pesa, pues ese, esos 562 gramos, creo que eran, más o menos. Bueno, lo voy a hacer así, como tengo más botes de estos, porque uso mucho esta piña, primero voy a pesar este, y me pesa 463 gramos. Después, voy a pesar este, y me pesa 22, 21, o sea que más o menos 440 gramos de jabón me han salido. Entonces, no es el peso que decía, pero tampoco sé si, bueno, yo creo que cuando esté ya hecho, pesará, en todo caso, pesará menos, ¿verdad? Pero, bueno, que nunca, nunca se sabe. Pues este jabón, veis que va a ser redondo, vale, hacer más, bueno, como es grande, bueno, la parte de abajo, será un jabón con, con estas marcas, y quedará bastante bien. Y lo que decía, como es grande, voy a hacer pastillas, cortadas finitas, y creo que voy a hacer, una, dos, tres, creo que unas cinco pastillas, se podrán hacer. Bueno, pues entonces, creo que ha salido bastante bien. Ahora tenemos que esperar, hasta mañana, pero en principio, se tiene que endurecer bastante bien, y desmoldarse bien, con este bote. Pues bueno, pues ya, ya os enseño mañana. Bueno, pues el crockport ya está prácticamente limpio, y aquí está hecho el jabón, el jabón líquido, así, como un jabón líquido, un poco, pues provisional, como de aprovechamiento, ¿no? Bueno, lo que he hecho también es, con los dedos así, pues ir deshaciendo los, los grumos que había. Bueno, y nada, voy a medirlo, para saber, lo que he tenido, en qué botella, en qué botellita, lo puedo poner. Pues lo voy a poner, aquí, espero que no se me caiga nada. Bueno, pues hay, un cuarto de litro, casi, de jabón líquido. ¿Veis? Hay como un cuarto de líquido, se ve que, se ve que hace espuma. Y bueno, después, os enseñaré la prueba de la, la prueba de espuma, que se suele hacer con el jabón. Es un caliente, porque claro, como enseguida puede usarse. Bueno, pues esto, es la pastillita, que he conseguido, de rascar el crockpot, antes de enseñároslo, porque habían quedado más restos. Pues nada, esta pastillita, horrible, ¿verdad? Pero con esto vamos a saber, vamos a hacer la prueba de espuma, y veremos, pues, si este jabón hace espuma, como solemos querer. Bueno, pues como el jabón ha salido en una buena cantidad, lo voy a poner en esta botella, que no sé de cuántos mililitros es, pero bueno, que cabe seguro, yo creo que será más o menos de un cuarto. Perfecto, entonces, muy bien, perfecto, así que va bien. Bueno, veo que en el vídeo me sale verdoso el jabón, no es en absoluto verdoso en la realidad. A ver, tenemos que buscar el taponcito del, aquí está, el taponcito de la botella, y después, pues, lo podemos etiquetar. Podemos ponerle, por ejemplo, jabón líquido de Neem, o de Argani Neem, o como queramos. Bueno, os enseño una cosita que hago, que suelo hacer cuando hago jabón, que es que como me queda el crockpot así llenito de, después de rebañarlo y todo, me queda llenito de jabón, ya endurecido, pues lo que hago, le pongo agua y lo enciendo, lo enciendo en temperatura alta. Entonces, lo que hago es ir rascando, bueno, ahora no lo haré, lo haré cuando esté un poquito más calentito. Esto incluso es que ahora lo he dejado un rato que se enfriara, porque no, estaba un poquito atareada y no me acordaba, pero bueno, pero nada, que ahora lo he vuelto a encender. Y es esto, es hacer esto. Voy a poner un poquito más de agua y nos queda, pues, un jabón líquido. No hace mucha espuma porque no es muy concentrado, pero algo sí, ¿eh? Es que ya se está formando espumita y es esto, pues, rascar las paredes, de manera que el jabón llegue abajo, que se junte con el agua y forme un jabón, un jabón líquido, que se disuelva bien. Y nada, se trata de esto. Y ya, pues, ya, pues, limpiamos el crock pot, que así en seco, pues, es más difícil. Y tenemos un jabón adicional líquido. Pues, luego os lo enseño cuando lo, cuando lo haya ya hecho del todo. Bueno, pues, ahora la prueba de la espuma, que es con la pastillita que os he enseñado antes, lavarme las manos y ver cuánta espuma produce. Pues, bueno, vamos a probar. No esperamos, no esperamos una espuma muy notable porque este jabón, pues, no tiene mucho aceite de coco, que sería lo que le daría más capacidad de espuma, sino que tiene mucho aceite de oliva. Pero, bueno, yo creo que... Para un jabón casero, fijaos, es una espuma suave, sin muchas burbujas. Y es... Ya se ve, simplemente con lavarse las manos, se ve que va a ser, pues, muy hidratante. Bueno, ¿veis? Esta es la espuma que hace. Yo creo que está bastante bien, ¿verdad? Más ves que ahora, pues, está produciendo más espuma porque nos hemos añadido más agua. Y, bueno, la segunda prueba, muy importante, además de la espuma, es la de la suavidad. Y la prueba de la suavidad es comprobar que no reseca las manos. Bueno, quizás ahora no lo comprobaríamos. Ahora veis, bueno, las manos, veis que las tengo. Aparte de estas uñas están horriblemente despintadas, que tengo ya que arreglarme. Pero veis que las manos no están de ninguna manera arrugadas, ni nada. Bueno, y tened en cuenta que llevo, pues, desde que he hecho el jabón y he lavado los utensilios del jabón. Y he hecho el jabón líquido, tocando también los restos, pues, he hecho todo esto, lo he hecho sin guantes. Esto no lo podríamos hacer si esto fuera un jabón en proceso en frío. Pero con estos jabones en proceso en caliente, ya os he dicho que estaban listos para usar, nada más endurecerse e incluso antes. Y entonces esta es la prueba en que mis manos, pues, que llevo un par de horas, más o un, bueno, no seguidas, pero que desde hace un par de horas estoy tocando utensilios de jabón. Hasta que ahora los he limpiado todos y las manos, pues, nada, normales como siempre. Tampoco es que sean muy finas, pero bueno, mis manos de siempre. Pues espero que os haya gustado. Y ahora solo nos queda desmoldar el jabón y cortarlo. Bueno, pero para esto esperaremos que se haya endurecido más dentro del molde. Bueno, pues, ya estamos aquí en el silencio de la noche prácticamente. Y hace unas cuatro horas que he puesto este jabón en el molde. Y yo creo, creo que ya se podrá desmoldar, porque si hago así, veo que se separa de los bordes el jabón. Entonces, voy a, bueno, 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 qué maravilla, ¿no? Pues se ha desmoldado fantásticamente. Bueno, te lo voy a secar un poco, porque esta grasita que tiene es el aceite que le había puesto para que no se pegara al molde. Entonces, es una grasa que en principio el jabón no tiene que tener. Bueno, ¿eh? Maravilla, maravilla. Van a salir unos jabones redondos. Bien, yo no sé si ahora lo cortaría. Pues creo que me voy a arriesgar a probar. Bueno, la lástima es que, sin duda, lo voy a cortar mal, ¿eh? Yo ya os digo que corto muy mal los jabones. Voy a utilizar este cuchillo de cerámica. Pero ya os digo que yo los corto bastante mal. Bueno, me gustaría mucho tener un cortador de jabón. Pero no lo tengo. Bien, ahora voy a hacer como unas marcas provisionales. A ver, podría ser, por ejemplo, así. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Bueno, he hecho estas marcas para que me salgan cinco pastillas. Cinco pastillotas. Y bueno, voy a ver si... Voy a ver... Voy a ver... ¿Dónde me sale esto? Bueno, siento cortar así, pero... Bueno, voy a ponerme así para que me veáis bien. Así. Bien. Pues vamos a ver... En principio se corta bastante bien, parece. Procuraré no torcerme. Sí, lo iré girando. Ya os digo que lo corto fatal yo el jabón, ¿eh? Fatal. Pero bueno. Este es el primero. Esta es la primera pastilla. Que luego cuando nos vayamos grabando, pues... Pues ya se irá ella puliendo, ¿verdad? Pero lo importante es que será un jabón. ¿Veis qué horror aquí? Qué mal cortado. Esta parte pertenece a este jabón. Pues se lo voy a dar. Esta parte pertenece a este jabón. Es suya. Es esta. Pues a ver si puedo fusionarlo un poquito. Ahora que está hablando. Bueno, entonces así tendría que ser. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Intentar hacer esto. Así fusionarlo y a lo mejor dar resultado. Aunque creo que no. Bueno. Como me lo voy a quedar yo, pues tampoco. A ver. Vamos a ver el segundo. Voy a hacerlo más gordo. Poquitas. Bueno, voy a intentar otra vez la misma medida. Ahora sí, sin aserrar. A ver qué tal. Parece que me queda algo mejor. A ver qué tal. Bueno. Pues el mismo problema, ¿eh? Pues será el cuchillo. Pues voy a cambiar de cuchillo. Porque tan mal, tan mal. Pues nunca me habían salido los jabones, ¿eh? Tan mal. Bueno. Voy a cortar este de este lado. Este parece que me queda mejor. ¿Eh? Este. Aunque está más gordo también de un lado. Y este, pues... Yo no sé si dejarlo así, ¿eh? En plan... En plan jabonazo. Pues sí. Lo voy a dejar así. En plan jabonazo. Lo liberaré un poco, si puedo. Y bueno. Pero ya veis que el jabón... Ha quedado, pues, súper bien, ¿eh? Huele... Bueno. Domina el... Domina... Yo ya lo notaba cuando lo estaba... Cuando lo estaba haciendo. Domina el olor del neem. Del aceite de neem o de neem. Que no sé cómo se pronuncia. Porque tiene un olor muy fuerte. Y... Y domina. Pero bueno. Como tiene propiedades tan buenas para la piel. Se lo disculpamos. Y en fin. A ver este. Si se ha fusionado un poco. Voy a intentar... Aplanarlo así. Así. Porque mejor que esté... Fusionado, ¿verdad? Es que a lo mejor... Al final se va a conseguir, ¿eh? Bueno. No se va a conseguir. Para nada. Bueno, venga. Pues lo pongo así. A ver si voy así un poquito plano. Así. Pues al menos, ¿eh? Esto es uno. Bueno. Jabones un poco horribles. Esto pues... Nada. Jabones... Como un poco jabón muestra, ¿verdad? Voy a amasarlo un poco. Así. Tipo jabón. Tito de muestra. Pero bueno. Solo para mí, ¿eh? Aquí otro. Aquí otro. Aquí otro. Este otro. Pues este es el del principio. Esto se lo podríamos perfeccionar, pero con un pelador de patatas. Pero bueno, pero no. Sería desperdiciar jabón y bueno. Y tampoco está tan mal, ¿verdad? Y este... Pues a este le falta un buen trozo aquí. Y bueno, yo no sé si podríamos aplanarlo un poco por los otros lados. Si lo aprendemos un poquito y ya queda como más igualado, aunque pierde claro. Si pierde su forma de jabón. A ver, vamos a intentar hacerlo redondo. Un poco uniforme. Pues está quedando como tipo pizza, ¿verdad? Bueno. Ahora lo estamos haciendo un poco cuadrado. Un poco cuadrondo. Se me acaba de... Se me acaba de... De apagar el flash porque casi no tengo batería. Bueno, pues ya me voy despidiendo, ¿eh? Si acaso se me acaba la batería y no puedo grabar más. Espero que os haya gustado. Ya veis que la forma no es muy bonita. Pero bueno, el jabón de verdad, ¿eh? El jabón se ve que es hidratante, súper hidratante. Y además tendrá las propiedades de todos sus ingredientes, como el aceite de oliva de siempre, después del aceite de argan, el de neem. El de... El de... Por lo menos le he puesto el de almendras, también muy bueno. Y bueno. Y este, a ver. Este está un poquito... El grande. A ver si lo chafo un poquito así. Que tampoco queda tan mal, ¿verdad? Así. Así, un poquito igualado. Este jabón, pues se puede usar ya. Pero yo lo voy a esperar una semanita para usarlo. Porque bueno... Pero ya os digo, me parece un jabón... Pues chulo, ¿no? Solo se necesita tener un poquito más de práctica con... Con el... Con lo de los moldes, con lo de cortarlo. Y bueno. Me parece que está... Bastante bien, ¿no? Este jabón. Es un jabón casero. Pero es muy caro. Y mirad el monto de pastillas que nos han salido. Y además tenemos el jabón líquido. Que antes os he enseñado. Bueno, voy a traerlo. Es este. Este jabón líquido. Que nada más si lo removemos. Pues ya se ve que hace espuma, ¿eh? Bueno, pues veo que al final me ha bastado la batería. Espero que os haya gustado. Y ya está. Una cosa diferente que he hecho hoy. Que ha sido jabón casero. Y además, pues al final he sido un jabón bastante lujosillo, ¿no? Con aceites de estos, aceites buenos y... Y bien. Un jabón de tocador. Fantástico. Que nada más. Gracias.